Ok, les quería hacer unos anuncios. Primeramente quería hacer la invitación a todos ustedes a que anoten los estudiantes voluntarios para el Laboratorio de Química General 1A. Los ayudantes que ya han pasado este semestre han trabajado muy bien y se les va a dar un reconocimiento. Un certificado a formación de 9 horas que ellos han trabajado por cada uno de los estudiantes. Los ayudantes que ustedes ya conocen algunos, que ya han trabajado muy bien. Y les hacemos las invitaciones a todos ustedes, lo que deciden participar como ayudantes comunitarios para que se sirvan, tanto con el Dr. Vicente Refrigerán o con quien les está hablando en este momento en el Laboratorio de Química General. También les quería hacer un comentario a todos los estudiantes que en estas vacaciones podrían tomar materias que son un poco fuertes para que de esa manera puedan tener ustedes disponer de un tiempo para que puedan participar como ayudantes comunitarios. Así que, de ser oportunidades para ustedes, pues, ahora mi tonelada no tenía puestos de invierno para que puedan tener disponer de por lo menos dos horas o cuatro horas para que trabajen en los laboratorios como ayudantes comunitarios. También les quería invitar a las personas que quieran participar para la firmación de la antografía de todos los grupos del SET, si ustedes mismos han trabajado, para que nos ayuden y también, pues, den su sentir de cómo han trabajado sus compañeros y ustedes mismos en lo que se refiere al SET. Se va a hacer la firmación en el Laboratorio de Química General 1A, así que, por favor, las personas que deciden participar, por favor, por favor, acérquense para darme tarde y de esa manera, por favor, una fecha y que participen con nosotros. Ok, les quería comentar acerca del ganador del SET. Tengo los nombres del grupo que quedó en primer lugar. Y ellos son la señorita Catherine Michelle Díaz Medina y el señor Cristian Zambrano Cerrano. Ellos ganaron con el productor Tuna Biogur. El profesor es el ingeniero Osvaldo Valle. Así que mis felicitaciones para ellos que han ganado el concurso central de Emprendimiento, Ciencia y Tecnología. Así que les agradezco a todos ustedes porque hicieron una excelente participación en el SET. Estuvo el director del SET y también estuvo muy contento del desempeño de todos ustedes. Los directivos del SET, tanto el subdirector como el director, también se encontraron contentos en la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Yo tengo aquí unas palabras. Aquí tenemos a Gabriela, que quedó reina del SET. Y Carlita, oigan las fotos, ustedes tienen Facebook, arrastran todas las fotos. Está con el director, con el subdirector. Un fuerte aplauso a todos ustedes. Ha sido un gusto trabajar. Y les pido un aplauso aparte, dos aplausos voy a pedir. Uno para nuestra profesora, Ema. Los que van a tomar química orgánica para que se registren con ella. Es interesante el SET que ella hace. Y un aplauso muy especial para el doctor, el doctor que nos acompañó. No le entiendo por qué, no es por las reinas. Salió una de las panelas de él. Bien, gracias jóvenes. También le quería comunicar a los estudiantes, por favor, no voy a terminar el examen. Pueden acercarse al edificio de ICE-4, a retirar el examen de química general vacío. Y hablen con la licenciada Rosa y Mendoza, por favor. Ya, una pequeña, ¿qué querían decir, niñas? Ya, felicitamos a todos los estudiantes politécnicos por haber participado en el SET, por su empeño y esfuerzo que pusieron cada uno de ellos. Bueno, chicos, como ustedes saben, bueno, la mayoría que soy pasante en un colegio, en verdad, muchas felicidades por el concurso que han hecho, los proyectos de cada uno de ustedes. Me sorprendió mucho porque son proyectos muy innovadores y creativos, de ustedes mismos. En verdad, muchas felicidades. Bien, la participación de la señorita del Colegio Vera Vera tiene una razón. Ella vino con pasante y nos ha ayudado 15 días en el SET y ha visto todos los proyectos y ha hecho la logística. También estuvo en la planeación de Reina tomando fotos. Invitamos a estudiantes de colegios, especialmente para el mes de enero, tiene tiempo libre para el SET y para agosto de los cada año. Los que quieran participar y ayudarnos. Por último, también les quería hacer una invitación para que los estudiantes tomen la materia de química general 2 con el ingeniero Raúl Paz. Yo sé que van a aprender bastante sobre los procesos de química que hay en la experiencia. Tiene mucha experiencia en esta parte. Por favor, continúen con esta parte. En la parte mía, en química general 2, también hagan SEC. Pidan que les hagan SEC. Cuesta un poquito ese esfuerzo, pero expones más, viene la autoridad a visitarte, haces cualquier cosa. Y cualquier cosa es bastante, verso no hacer, nada. Muchas gracias. Gracias.